¿Qué pasa con el paro de la semana pasada? ¿Qué pasa con el paro de la semana pasada? ¿Qué pasa con el paro de la semana pasada? ¿Qué pasa con el paro de la semana pasada? Sí, desgraciadamente ya todavía no salimos de uno cuando ya se nos anuncia que probablemente para el 4 o 8 de febrero hay otro impacto de otros dos pesos. Se nos dice, son rumores, que puede llegar a 20 pesos el costo del combustible, que la verdad que ya sería incosteable para cualquiera. El transporte ahorita se va a colapsar, hay una gran deficiencia de transporte y a nivel nacional hay mucha inconformidad. El precio del combustible viene a darle el tiro de gracia, sobre todo al hombre camión. Yo creo que hay un gobierno abierto al diálogo y entonces vamos a aprovechar, como siempre somos gente de trabajo, vamos a aprovechar ese diálogo para ir agotando todo lo que se necesite. No, porque esos hechos, si te das cuenta, se dieron desde antes del paro, entonces son gente que nada tiene que ver con el transporte y por lo mismo se levantó el paro para que no se fuera a decir que era por parte del transportista, de que había infiltrado. Entonces decidimos levantar el paro, pero sí que quede claro que desde antes del paro ya hubo aquí, por decir, Chay Dragui 3, Fansa, fueron saqueados, fueron robados y que nosotros lo dijimos en un momento, que no estamos de acuerdo, reprobamos categóricamente eso, porque no podemos afectar a terceros. Y sobre todo eso no es una manifestación, eso es un robo, o sea, las cosas como por su nombre, eso es un robo y nosotros no somos de ese tipo de gente. Cada quien es responsable de sus actos, o sea, si alguien delinquió, el gobierno tiene todo, inclusive yo en lo personal, yo sí lo apruebo, ¿por qué? Porque lo platicamos desde antes, antes de cuando nos pusieron el acuerdo del paro, no hay bloqueos, no hay acto de disturbios, simplemente brazos caídos, no encienden motores y nada más. Entonces el que ya se haya prestado a un acto de robo, de rapiña, de saqueo, pues ya tendrá que ser responsable de sus actos.